En nuestra serie de entrevistas dos mil veintitrés damos continuidad al acercamiento que tenemos con varios candidatos a cargos de elección popular, dentro de ellos candidatos a las alcaldías importantes del país, tal el caso de Villanueva que es tan trascendental, por eso convocamos esta noche al alcalde Javier Gramajo, quien propone también su reelección para un siguiente periodo. Alcalde, qué gusto tenerle con nosotros, sea usted bienvenido. Buenas noches Luisito y de verdad que muy contento y hoy les trajimos poporopos ahí para que la pasen bien. Por supuesto y antes de entrar en materia pues hablar un poco del por qué los poporopos y el por qué es parte de supongo de esta campaña, qué hay con este tema alcalde para identificar su propuesta. Bueno, parte de esto acabamos de presentar el plan 2020 para este dos mil veinticuatro, dos mil veintiocho, hicimos una presentación tipo Netflix en Villanueva donde presentamos los proyectos hacia donde va encaminado el municipio. Villanueva es una ciudad muy importante, es una ciudad que le estamos apostando a construir una ciudad del desarrollo y hemos sido muy creativos con el equipo y estamos llegando a los vecinos que hoy quieren ver una propuesta diferente, fresca, pero sobre todo con una ruta establecida como la que tenemos nosotros en Villanueva. ¿Por qué la reelección de este planteamiento de Javier Gramajo? Bueno, parte de eso, este primer periodo nos ha permitido tener experiencia, tener la ruta clara hacia donde queremos construir esa Villanueva que todos los Villanuevanos, verdaderos Villanuevanos debo de decir, lastimosamente en Villanueva han aparecido candidatos de Petapa, candidatos de otro, del hijo del alcalde Petapa que ha ido a ensuciar la campaña ya que ni siquiera es Villanueva, pero parte de eso es tener el equipo, la capacidad y en adversidad hemos demostrado la capacidad del equipo de Villanueva y eso es lo que hoy le presentamos a los Villanuevanos, conocen nuestro trabajo y saben a dónde vamos. Y bueno, ya sé usted con el estilo del streaming ahí, pero ¿qué contiene en esencia la estructura de un próximo gobierno municipal de Javier Gramajo? Nosotros tenemos cinco ejes sumamente importantes, Luis, uno de ellos es la infraestructura, es continuar desarrollando pasos de desnivel, calles importantes, avenidas de acceso como Peronia, Hacienda de las Flores, Hacienda de las Flores, El Búcaro, el área de Delta Bárcenas hacia Reformadores, ir creando toda una accesibilidad. La segunda importante es el tema de seguridad, el tema de seguridad estamos apostando un centro de monitoreo de mil quinientas nuevas cámaras y poder trabajar de la mano con Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, parte de que muchos Villanuevanos me dicen, alcalde, necesitamos empleabilidad. Ya estamos trabajando, ya estamos próximos a que el primer call center de Villanueva, un edificio muy grande, privado, va a tener más de dos mil quinientos empleos directos en el municipio y estamos apostando a capacitar, pero sobre todo a poder gestionar y acercar la municipalidad a la gente. Y cuarto punto es sumamente importante es el agua, el saneamiento y continuar con la construcción de, nosotros hemos apostado a hacer más de 20 nuevos pozos de agua en el municipio y parte de eso es poder tener buen suministro y calidad del agua. Y la quinta que es sumamente importante es el sistema integrado de movilidad, SIM, que lo que nosotros pretendemos es la compra de nuevos buses, crear rutas establecidas para dar un servicio municipal, el cual hoy no existe en el municipio y ha sido una de las grandes falencias de Villanueva. Obviamente habrá algunos temas que se han empezado a desarrollar y otros que estarán pendientes, ¿cuál diría usted que dentro de este plan de sus ejes de trabajo, en el cual obviamente se incluye la infraestructura de lo que hoy podemos hablar también, pero cuál diría que es lo más importante, la esencia donde usted se quiere enfocar en los siguientes cuatro años? Algo importante que hemos desarrollado es la ruta de hacer una municipalidad humana, la cercanía de la ciudad tiene que ser con el vecino, llegar a construir un adoquinamiento, hacer un pozo, crear una clínica municipal, llevar un programa, eso es lo que los vecinos nos han estado solicitando. Villanueva estaba completamente abandonada, en los últimos 20 años solo tuvimos dos alcaldes y los dos con problemas legales, uno en la cárcel y el otro con un paso a llegar a la cárcel porque no lo hicieron bien. Y lo que nosotros hemos demostrado y estamos demostrándolo hoy siendo alcalde y buscando la reelección, estamos completamente limpios con el Ministerio Público, con la Contraloría General de Cuentas y nuestra base de trabajo, Luis, son los vecinos. Nosotros hemos tenido una organización comunitaria muy cercana a la gente, escuchándola, escuchando de primera mano sus necesidades y sobre todo resolviendo. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, abrir la municipalidad y que se devuelvan los impuestos en obras. Todos los vianobanos lo que me dicen es, alcalde, que tengamos obras, obras de calidad, obras diferentes y obras que no se han visto en Vianueva, como estadios, como la Materno Infantil, como muchos otros proyectos que han impactado la vida de los vianobanos. Pero ¿alcanza el presupuesto para todas estas obras de infraestructura que ustedes plantean en este nuevo plan de gobierno? Nosotros hemos logrado demostrar, Luis, que yo recibí la municipalidad con 189 millones de quetzales y la voy a entregar en este primer periodo en una meta de 240 millones. Eso es lo que los vianobanos han confiado sus impuestos. No había pasado en la era moderna en Vianueva que los vecinos de Vianueva hicieran pago sus impuestos y lo que ellos me dicen, alcalde, lo que queremos es que se devuelva en obras, en proyectos, en adoquinamientos. Y esa es la ruta, es la ruta de construir una ciudad del desarrollo. ¿Cuáles calles, cuáles obras que sean de interés general tienen planeadas para la reelección o para el siguiente año? Bueno, parte de eso es cuatro pasos de desnivel. Uno muy importante, la salida de la cruz hacia, vamos a decirlo, hacia el municipio de Amatitlán, hacia la costa. Es un entronque muy importante, ya que el túnel se ha convertido en insuficiente para la cantidad de tránsito que llega en ese lugar. Más de 25 pozos que nosotros hemos propuesto en las diferentes áreas de Vianueva, en Ciudad Perón y a lugares como la zona 1 del centro de Vianueva, que es una importante falta de agua que hay en ese sector. Por otra parte, la construcción de complejos deportivos, una ciudad olímpica en el área del frutal y la otra en la selva, Colonia Militar, la selva Ciudad Perón y poder construir tres centros de salud más en diferentes puntos del municipio. Una de las carencias de Vianueva ha sido la falta de accesibilidad a la salud y es uno de los ejes sumamente importantes en mi gobierno municipal y hoy como propuesta municipal. Es estos servicios, llegarlos a la gente y que la gente pueda sentirla a la municipalidad muy cercana. Por supuesto, cinco nuevos centros educativos de primer nivel con laboratorio de computación y lo importante, el aula Montessori, que es donde estamos cambiando la mentalidad de los jóvenes y jovencitas de Vianueva. Es cierto que Vianueva necesita un tema de drenajes muy profundo. De hecho, el problema de Calzada Concepción pasa por esta necesidad o por la antigüedad de los mismos. Pero entiendo que hubo un problema en la Colonia Eterna Primavera, un descontento de los vecinos. ¿Qué pasó ahí y cuál es la solución, señor alcalde? Es algo muy importante. En la Eterna Primavera, el día de ayer, un grupo de vecinos politizados se acercaron a una asamblea donde los vecinos habían algunas preguntas, cuestionamientos sobre la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Que, por cierto, algún candidato en Vianueva dice que está subido y está subido en consejos de desarrollo para que se pueda informar. Y segundo, los drenajes ya los iniciamos, Luis. Los iniciamos desde el año pasado vía administrativa. Y eso es muy importante. Tienen 65 años de no contar con drenajes en la comunidad y un grupo politizado de tres, cuatro partidos políticos están politizando. Y les digo hoy, abiertamente, les pido que no politicen a un proyecto de desarrollo para la comunidad. Indistintamente, cómo vaya a ser la elección, lo importante es que los drenajes se puedan hacer. Y es lo que estamos apostando. Nosotros vamos a seguir construyendo los drenajes. La planta de tratamiento de aguas residuales de la terna primavera va. Es un proyecto de consejos de desarrollo y se va a construir en los tiempos que dicta la ley. Y lo más importante es resolver el problema. Gente que tiene cuatro pozos ciegos en su casa, Luis. Es una situación compleja en el municipio y hacia eso estamos. Y vamos a seguir construyendo esos proyectos para la mejor calidad de vida de los vianobanos. Al parecer, uno de los temas más recurrentes dentro de las propuestas también de los demás candidatos es el tema de seguridad por lo que se ha vivido últimamente en Villanueva. ¿Tiene usted algún proyecto para el rescate de la tranquilidad de los vecinos? Parte de esto es la creación de un centro de monitoreo de protección civil con 1.500 cámaras, botones de pánico, GPS en los nuevos buses que vamos a traer del sistema integrado de movilidad. Vamos a tener paradas seguras, Vianueva se ha constituido en el primer grupo de policías fuera de la Policía Nacional Civil, Globos Grill, capacitados. Y vamos a mejorar el centro de capacitación. Estamos creando un lugar donde policía municipal, policía municipal de tránsito y vecinos nos vamos a organizar y es hacia donde queremos llevar. La seguridad es una percepción de todos y todos tenemos que participar. Queremos trabajar en esos puntos y hoy más que nunca tenemos que hacerlo en función y en beneficio de los vianobanos y de esa necesidad de seguir adelante. Todos quieren tener sus ventas, todos quieren trabajar, pero sin seguridad no va a pasar. Por supuesto, trabajar con el gobierno central que se necesita con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, continuar con los comandos combinados y poder trabajar por la seguridad de los vianobanos. Algunas de estas ideas habrán empezado ya a rendir frutos, señor Ricalde, tienen ya mejores índices. Así es, Luis. Nosotros el año pasado hubo una baja muy significativa en el municipio. Por supuesto, suceden cosas, pasan cosas, pero no significa que nosotros no hemos hecho el trabajo que se tiene que hacer. Uno de ellos, Ciudad Peronia, por ejemplo, se hizo un trabajo en conjunto institucional. Lo importante en la seguridad es el trabajo institucional y en conjunto. El municipio en ningún lugar en el Código Municipal reza que tenga que ver seguridad, pero los vecinos lo piden y es lo que nosotros vamos a trabajar. Con seguridad hay desarrollo, con seguridad hay inversión, con seguridad se va a seguir transformando la ciudad de Vianueva. Hoy empresas de alto nivel están poniendo sus plantas para toda América Latina en el municipio. Nosotros tenemos un programa de inversión económica, de traer restaurantes, servicios. Se están creando los primeros edificios multibusos que va a tener universidades, que va a tener centros comerciales y centros educativos. Y lo que estamos buscando es crear una nueva Vianueva. Lo que les digo a los vianobanos es que nuestra propuesta es continuar lo bueno que se ha hecho. Nosotros tenemos un dicho, Luis, y es lo que se ve, se cree. Y lo demás son cuentos. Y lo que nosotros hoy le estamos diciendo a los vianobanos, denos la oportunidad de continuar, de servir y de demostrar, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, que con un equipo capaz, con experiencia y sobre todo con el liderazgo de este subservidor, poder buscar lo que todos queremos en Vianueva. Es vivir con una mejor vida, ser una municipalidad humana y de desarrollo para todos y todas. Ábrenos un poco del sistema de movilidad, del cual ha hecho usted mención. Entiendo que aquí va a haber una inversión y una idea diferente. ¿De qué se trata? Nosotros traemos dos clases de buses. Nuestra propuesta del sistema integrado de movilidad es poder hacer paradas seguras, paradas continuas, con GPS, con cámaras dentro de los buses. Un sistema muy similar a Transmetro. No puede ser Transmetro porque en el centro de Vianueva no cabe un bus de esa magnitud. Nosotros tenemos ya muy claras, se han venido haciendo pruebas de buses eléctricos, de buses de combustión, de diésel, de gas. Y lo que estamos buscando es poder hacer un planteamiento muy importante. Nosotros vamos a empezar con una primera flotilla estos próximos cuatro años de 25 buses que van a venir a transformar el sistema de movilidad en el municipio. Y la búsqueda de que los vianobanos se sientan seguros al subir en una parada, que no les cobren doble, que eso es muy importante. Los vianobanos ya nos cansamos que las empresas hayan subido al doble el pasaje. Y nosotros con un sistema municipal vamos a mantener un precio fijo con una tarjeta ciudadana para el adulto mayor. Va a ser completamente gratis y para los estudiantes poderse movilizar para poder ir a estudiar. Dentro de estas propuestas obviamente se plantea su reelección, pero ¿por qué debería realmente la población pensar en Javier Gramajo para otros cuatro años como alcalde? Bueno, nosotros le decimos a los vianobanos, conocen a Javier Gramajo, he estado en lo bueno, en lo malo y en lo feo. Han sido cuatro años difíciles, con muchas situaciones complicadas, pero hemos estado, hemos dado la cara, no nos hemos escondido. Hoy tenemos experiencia, lo que muchos criticaban al haber ganado muy joven la alcaldía, hoy lo demuestro con mi trabajo, el trabajo está a la vista. Nosotros no venimos a proponer, nos comprometemos y el que se compromete cumple y nosotros vamos a seguir cumpliendo. Nosotros no venimos a improvisar, hay un montón de parlanchines diciendo de todo, pero ustedes ya nos conocen y el trabajo está a la vista. ¿Satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora? Estoy contento, creo que nos ha faltado mucho más, tengo muchas ganas de seguir sirviendo a Vianueva y Dios primero este 25 de junio nos den la oportunidad de votar. Vamos por una Guatemala diferente en la papeleta rosada, vamos por una Guatemala diferente en la papeleta celeste para que los diputados nos puedan apoyar y que juntos, diputados y alcalde, podamos traer más beneficios a Vianueva. Señor alcalde, muchísimas gracias Javier Gramajo en esta interesante entrevista, en su propuesta también de un siguiente gobierno municipal, sería un segundo periodo, así que estaremos pendientes y en la posibilidad de seguir con estas interesantes pláticas de beneficio para uno de los municipios más trascendentes del departamento de Guatemala y del país, en lugar a dudas como es Vianueva. Así que hasta pronto señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias Luis. Javier Gramajo, candidato por el partido, vamos a la alcaldía de Vianueva en esta continuidad de las entrevistas en elecciones 2023 aquí en Noticiete. Vamos a la pausa y volveremos porque tenemos más noticias.